Lo que estamos visualizando y lo que se está programando y lo que se está planeando es que las clases sean presenciales a partir del mes de marzo. El anuncio de retorno a las clases presenciales sigue generando polémica, por lo que el Ejecutivo busca tranquilizar a los padres de familia, asegurando que los profesores estarán protegidos contra la COVID-19 para marzo del 2021. Se supone que a partir del mes de marzo, si se dan todos los pronósticos y todos los anuncios que nos vienen haciendo los laboratorios, la gran mayoría de los profesores, la gran mayoría de docentes ya estarán vacunados para que puedan dar las clases. En nuestro país, según el INEI, existen 548.621 docentes en el Sistema Educativo Nacional. Esta cantidad se suma a las otras personas que serán prioridad para recibir la inmunización contra el coronavirus. Un promedio de 82.000 médicos, 86.000 enfermeras, 280.000 miembros de las Fuerzas Armadas, 140.000 policías, más de un millón de vacunas con destino definido, sin contar a los miembros de mesa de las próximas elecciones. Especialistas explicaron por qué aún los pequeños no recibirán vacunas. De los ensayos clínicos, o sea, las pruebas con la vacuna se han hecho en personas mayores de 18 años. Y por eso que cuando un medicamento, una vacuna, se hace los ensayos en un grupo etario, la indicación es para ese grupo. La infectóloga pediatra Teresa Ochoa da más detalles. Para usar una vacuna, necesitamos ensayos clínicos que demuestren que la vacuna funciona, es decir, que es eficaz para prevenir la infección, y que demuestren sobre todo que son seguras. Por esa razón, antes de tener uso en población pediátrica, se necesitan hacer esos estudios. Incertidumbre para padres de familia. Aún no se sabe qué laboratorio en el mundo será el primero que inicie ensayos clínicos de vacunas para niños y adolescentes.